¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya te aliviaste? Le digo, no, güey, el niño ese me lo prestaron, nada más para... Por eso, ¿qué sigue? Pues, ¡ay, vámonos! Bueno, ok, pero a ver, espérame, espérame, este... ¿Cómo va a estar? O sea... ¿Me llevo la niña, luego vengo por ti, o qué? ¿Y para qué quieres echar dos vueltas, vámonos todos juntos? No, yo por... O sea, si te van a hacer algo. ¿De qué me van a hacer? Pues, ¿ya me sacaron el huerca? ¿Por eso, a poco así te van a dejar ir? ¿Así cómo? Pues, estás igual que como estabas embarazada. No te habrán dejado otro huerco allá adentro. Véate las babosadas. Digo, te caes el hocico, ¿no ves que estoy inflamada? ¿No ves que estoy hinchada porque me pusieron mucho suero? Sabrá Dios que suero le pongan a uno. Gracias. 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 Gracias.